¡Ay! ¡No me odies por ser bonita! ¡Suscríbete a un besito con la trompa! En la sombra de tus ojos construiste un gran amor En la pulpa de tus labios saboreaste mi calor En la uva de tu pelvis calentaste una pasión Que traiciona tus esquemas y enloquece esta emoción ¡Oléame! Con cien insultos y un teadoro entre los clientes ¡Abrázame! Y no me mires a la cara porque sabrás ¡Eso diame! Que una cosquilla se revuelca la memoria ¡Abrázame! ¡Se desangra atrás de la piel! ¡O el puñero un jir de miel! Esta sangre acumulada que adormece la belleza Y el obstáculo obligador enmudece el corazón ¡Abrázame! Una venda terciopelor ¡O el puñado un jir de miel! ¡Abrázame! ¡O el puñado un jir de miel! A ver, quiere que te pase el beso, jodíame. Para pedir que yo te quiera tanto, si me odias, es que me debes querer, pues todo se odia mujer, lo querido.